Hola, ¿cómo estás? Rocina nuevamente contigo. ¿Y sabes qué? Estoy feliz porque somos muchísimos en mi casa. El canal de YouTube, La Casa de Rocina, ¿qué te tengo ahora? Pero antes quiero platicar contigo. Yo sé que hay días muy difíciles en la vida de cualquier familia. Yo sé. Porque eso no quiere decir que La Casa de Rocina también ha tenido sus altibajos. Pero ¿sabes qué? Son retos para la vida. Retos para crecer. Y por eso te traje una cosa muy bonita que vas a hacer tú y que te va a alegrar la vida. ¿Y a quién se la vamos a hacer? Bueno, yo en este caso a una sobrina que quiero mucho. La veo muy poco. Pero que el día que la vea le voy a entregar ese regalo. O tú, para tu nieta. Porque me escribe mucha gente que es abuelita. ¡Qué lindo! Yo todavía no soy abuelita. Espero pronto. Pero para la sobrina, las hijas, las hijas de las hermanas. Y vas a quedar con este regalo súper bien. Vamos a hacer una transformación de una playerita para niña. ¿Qué necesitamos? Obvio, la playera del color que quieras. Y vamos a ocupar 50 centímetros de una tela que le quede acorde a los colores de la playera. Yo en este caso escogí una de florecitas entre rosa, amarillo, pero me gustó más el rosa. Vamos a ocupar unas cuentitas o unas perlitas, lo que tú tengas. Si no tienes cuentitas como estas, igual pueden ser perlitas, pueden ser lo que tú tengas para el adorno. Vamos a ocupar tu cinta de medir porque vas a ver qué cosa tan bella vamos a realizar. Y tus tijeras. Una regla y vamos a marcarla o por aquella que no nos vamos a ir chuecos. Así es que estos son los materiales que vamos a utilizar. Aquí vamos a marcar 8 centímetros. Aquí y le ponemos una marquita con la grera. Y del otro lado también marcamos 8 centímetros. Y pasamos una línea de lado a lado que sea con tu grera. Aquí la marcamos. Le das varias pasaditas para que quede bien marcadita y no te me vaya chueca. De ahí vamos a empezar a marcar tiras de 7 centímetros. Aquí una. A partir de esta 7 centímetros bien marcadita. Bien marcadita. y la volvemos a marcar. Es con el objeto de sacar unas tiras muy lindas que nos va a servir de adorno. Aquí está. Listo. Y así hasta terminar. Aquí ya tenemos mascadas. Yo en este caso saqué 3 tiras. Pero tú dependiendo del tamaño de la camiseta puedes sacar 3 o puedes sacar 4. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a cortar. Aquí ya tengo cortada la playera. A mí me salieron 3 secciones y una chiquita que me quedó que después la vamos a usar. La vamos a usar para hacer un muñeco que ni te imaginas. Y ahora sí manos a la obra. Tenemos nuestra tela que mide 1,40 de ancho. 1,40 de ancho y yo la puse a la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar directamente a nuestra máquina. Aquí vamos a empezar a cerrar por un lado vamos a empezar a cerrar nuestro tramo de tela que va a ser la falda o el faldón para lo que es nuestra camiseta. De un extremo de una vez vamos haciéndole el dobladillo del faldón o de la falda. Así es que es dobladillo sencillo de dos vueltas de dos vueltas. Es una y dos. No vamos a hacer un dobladillo muy grueso porque para alinear el bien de vestido o el la transformación de la playera se tiene que ver muy bonito. Aquí ya estamos terminando lo que es el dobladillo sencillo porque esta va a ser la falda de la playera. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras tiras las vamos a cortar por la parte del doblez y las vamos a unir todas. Aquí la cortamos cortamos la otra cortamos la que nos hace falta a la tercera y las unimos con nuestra máquina para formar una tira larga. Aquí la unimos con nuestra máquina. Por eso te tienen que quedar exactamente del mismo tamaño una y otra. Aquí unimos una y así vamos uniendo la otra. Aquí una y la que nos falta. la tercera que vamos a hacer con nuestras tiras las vamos a plegar con nuestra máquina y se las vamos a poner de adorno en el cuello. Así es que vámonos a nuestra máquina para poder coser estos pliegues. Aquí empezamos y con nuestra mano la vamos plizando o plegando. Aquí la ponemos y así hasta terminar. Le vamos haciendo un plieguecito y la pasamos por la máquina. Aquí ya vamos terminando lo que es el cuello. Nos va a quedar una escarolita muy linda para que la luzca a la pequeña que tienes en casa o que le vas a regalar. Aquí ya la terminamos. Vas a ver qué cosa tan linda le va a quedar porque ahorita la vamos a adornar. Luego ya nada más nos queda pegarle el balón. Aquí así queda tu playerita para esa linda niña a la que se le vas a regalar. Ya viste qué linda queda con las mismas tiras de la camiseta. Yo voy a ponerle unas perlitas imagina no unas perlitas unos corazoncitos que me encontré por ahí ya sabes en mi caja de mis recuerdos en mi caja de botones fíjate qué hermosa y se la vamos a pegar aquí para que quede y para que lo vean qué te parece ya viste qué hermosa quedó con sus cuentitas que yo le puse unas perlitas que tú tengas o si tú no le quieres poner nada ya está lista el corpiño de la playerita reciclada que vamos a hacer para ponerle el faldón fíjate lo que va a ser rocina yo la dividir a la mitad y nuevamente la voy a volver a dividir a la mitad o sea que sea en cuatro partes aquí están las voy a marcar no se quiere dejar no se quiere dejar pero ahí va aquí la marco con mi alfiler porque esto nos va a dar el tamaño para que no te quede de un lado te quede con más pliegue y con el otro menos aquí ya tenemos marcado lo que es el faldón en cuatro partes lo hice así para que te cueste mucho menos trabajo que vamos a hacer con nuestro corpiño lo vamos a voltear al revés al revés y también igual lo vamos a marcar con nuestros alfileres a la mitad de un lado la mitad del otro no es difícil solamente con este tipo de costura te va a facilitar el que lo pases a la máquina aquí aquí ya la marcamos y vamos a hacer coincidir con esta costura sin hilvanar para que veas que fácil es lo que Rosina te está enseñando y la empezamos a poner en los alfileres para que coincida aquí está una porque esto es lo que nos va a dar el tamaño de la amplitud que le tienes que dar a tu playera y aquí la vamos marcando uno con otro aquí con la esquina del otro vas a ver que fácil se te va más bien se te va a facilitar el que tú cosas esta linda falda la metemos por dentro una va acuérdate las dos tienen que coincidir porque una va por derecho y otra va por tiene que coincidir lo que son los derechos o sea el frente de la tela y aquí ya la tenemos únicamente que pasa que la vamos a pasar a la máquina aquí ya la vamos a pasar a la máquina y aquí le vas dando tú el plieguecito que te vaya pidiendo lo que es la costura porque no te vas a pasar porque ya están marcados con el alfiler fíjate aquí seguimos le hacemos un plieguecito no te de miedo este tipo de costuras son tan fáciles son tan lindas y te va a encantar que a todos les vas a pedir la playera aquí aquí ya estamos terminando lo que es el faldón de tu hermosa playera para la chiquita que tú quieres si es para tu hija imagínate va a quedar muy linda aquí ya lo estamos terminando le hacemos el último plieguecito si usas los alfileres acuérdate mi recomendación hay que tener cuidado cuando la pasamos por la máquina para que no te de un susto aquí ya vamos a quitar los alfileres vamos a hacer un ladito nuestra máquina aquí por aquí se me andaba escondiendo un alfiler ya viste que hermosa aquí porque si no aquí ya está el de la orillita y el de la otra orillita no te encanta este blusoncito para tu niña verdad que queda hermosa que queda con un pedacito de tela que tú tengas unos adornitos que le puse y te va a quedar bellísima también para los niños tengo por ahí un algo que les vamos a hacer que sea fácil que esté bonito y que puedes utilizar todos los colores que tú quieras aquí yo igual pude poner una playera amarilla una verde una blanca pero en este caso se me hizo muy tierne este color rosa este color de rosa y quedó lindísima acuérdate de visitar toda mi casa yo te doy chance de que entres a toda mi casa a la casa de Rosina en youtube saludo a toda la gente que me habla de todas las partes del mundo yo por eso les digo que tenemos familia internacional tú también la tienes porque tú perteneces a la casa de Rosina y algo que me han dicho de los videos vintage a veces es difícil sobre todo cuando trabajas con cámaras mucho muy 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 profesionales que no encuadran bien que se ven medio borrosita pero la esencia lo que te estoy dejando es para ti para que aprendan acuérdate de verme en mi canal de youtube y avísale a tus amigas que Rosina está haciendo unas cosas preciosas nos vemos en la próxima